Hola, mi nombre es Ñopax Santillán, tengo 9 años. Aquí es la compu donde hice mis clases virtuales. Aquí les voy a mostrar los instrumentos musicales. Aquí los juguetes que hicimos con mis hermanos, reciclamos cartón para no contaminar el medio ambiente. Mi papá y mi mamá nos ayudan trayendo los materiales para hacer. Aquí hicimos una ciudad caral, una casita y un carro. Este es un camión. Teníamos un tractor, pero mi perrito lo dañó. Mi perrito se llama Camayo. Aquí tenemos muchas plantas. Tenemos menta, orégano, limón, higo, tenemos aliso, tenemos aguacate, granadilla, tomate. Y tenemos animales, conejos, cubies, dos parejas de llamas y tenemos pollos. Y aquí el desmaestro les presenta a mi abuelita, que ella nos ha ido cuidando y por su edad le estábamos cuidando en el encierro. ¡Yuyak, llegó el momento de ir a la montaña! ¡Tres desmascarillas! Aquí están mi hermano Yuyak, significa sabio, y mi hermano Wilkite, el retorno de lo sagrado. ¡Hola, Curi! ¡Hola, Elin! ¡Al fin podemos jugar! ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A mí más lo que me gustó de ir a la montaña es que podría estar más con mis animalitos, mis papás, mi abuelita, mis hermanos, y pasar más tiempo con mis amigos, mi familia. ¡Mamita, vamos! ¿Qué cuidados tienen en tu comunidad para prevenir el COVID-19? Los cuidados que tenemos en mi comunidad para el COVID-19 tenemos plantitas medicinales para hacer remedios. Por ejemplo, para el dolor de la cabeza usamos muchas plantas, por ejemplo, manzanilla, cebolla y así. Durante la cuarentena, ¿cómo hiciste para practicar danza? Para practicar la danza en la cuarentena tenía que estar en clases virtuales y también en la casa o afuera para tener un más espacio libre. ¿Cómo cuidar a tu abuelita en la pandemia? Para cuidar a nuestra abuelita, ya que era la más vulnerable, teníamos que darle de comidita, le llamamos para que venga a comer. Para ir a su casa, no teníamos que sernos queridos porque estaba cerca de nuestra casa, era al ladito. ¡Gracias!